Serpa Cartolini nació en el barrio popular de la Victoria el 14 de agosto de 1953, hijo de una familia trabajadora en Perú. Poco o nada se conoce de su niñez, pero en su juventud estuvo involucrado en la toma de posesión por los trabajadores de la fábrica textil Chromotex, la cual terminaría mal, ya que en febrero de 1979 el gobierno militar terminaría con esta revuelta matando a varios trabajadores en el camino. Serpa y unos cuantos sobrevivientes fueron liberados a fines de 1979. Fue ahí que organizó una sentada en la Oficina de Comunicaciones de las Naciones Unidas en Lima, pero esto no sirvió de nada. Un año después se involucraría con la naciente agrupación guerrillera MRTA y rápidamente llegaría a ser líder del Comité de la Zona San Martín y pronto le darían la dirección nacional del MRTA. A finales de 1985 viajaría a Colombia donde dirigió la escuadra Leóncio Prado, uno de los tres escuadrones que el MRTA participaría, junto con el M19 de Colombia y un movimiento subversivo en Ecuador. A su regreso al Perú, se daría con la sorpresa de que el líder del MRTA, Víctor Pola y Campos, había sido capturado. Desde ese momento, Serpa se convertiría en el líder más preeminente del MRTA. Su último acto fue en 1996. Al tomar la residencia del embajador de Japón en Lima, Serpa y sus camaradas no saldrían vivos de ese lugar, pero ese es un vídeo que viene pronto. La última imagen de Serpa es verlo tirado en las escaleras de la residencia mientras Fujimori caminaba y mostraba al mundo su victoria ante el MRTA. Espero este vídeo haya sido de su agrado, si fue así, déjame un pulgar arriba, ayúdame compartiendo el vídeo con tus amigos y suscribiéndote al canal. Yo soy Tetoro, esta es Meditación. Buenas noches. Buenas noches.